Bien, amigas y amigos, seguimos con más. A esta hora nosotros vamos a conversar con Javier Tarazona, el exdirector de la ONG Fundarredes. Y, por supuesto, queremos conversar con Javier acerca de lo ocurrido en principio, para comenzar con nuestra conversación, lo ocurrido con nuestros dos colegas de NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, y los dos activistas de Fundarredes, Diosquenes Tirado y Juan Carlos Salazar. Nosotros, por supuesto, lo decía al principio, inmediatamente conocimos de esta situación, entendemos que habían sido detenidos y al parecer fueron llevados hasta Guadalito, no entendemos por qué se perdió la comunicación, pero ayer, y es a donde quiero ir Javier para comenzar esta conversación, ayer comenzaron a salir videos divulgados por varias redes, por cuentas en redes sociales, donde se afirma que no fueron detenidos. ¿Qué información hay oficial al respecto, Javier? Bueno, en primer lugar, agradecerte una vez más por poder compartir lo que se vive en esta frontera opresiva, que no es otra cosa que la expresión del totalitarismo, que no es otra cosa que la expresión de la anarquía y de la arbitrariedad. Estos cuatro ciudadanos se encontraban en la victoria desarrollando unos la labor periodística y otros la labor de documentación. Quiero explicarte que han cerrado completamente el acceso a la victoria, aun cuando se ha escuchado al alcalde, por ejemplo, de la victoria manifestar que los ciudadanos pueden volver a la victoria. Cuando las familias han vuelto a sus casas, ha habido persecución, ha habido allanamientos, ha habido detenciones arbitrarias. Es decir, es como jugando al escondite, ¿no? Te fuiste a Arauquita a resguardarte, pero cuando vuelves, vamos por ti a verificar tu nacionalidad, tu identidad. Es decir, no hay confianza en este momento. Y como no ha habido posibilidad alguna de documentar en el terreno por parte de actores independientes, te vale decir, personas que no habiten en la zona. ¿Cómo es el caso de Fundarredes, por ejemplo? Fundarredes tiene activistas en Apure, pero, por ejemplo, las personas que de Fundarredes han formado parte en la victoria, ellos tuvieron que salir de allí del lugar y hemos logrado conseguir información a través de las familias, ¿ok? Así como muchos otros hemos podido acceder también a data de lo que está ocurriendo en Apure. Entonces, quiero decir en primer lugar que esta situación está en medio de un contexto de opacidad, ¿ok? Es esta detención, porque sí hubo una detención, una detención de los dos periodistas y sí hubo una detención de los dos activistas, que no los esposaron, que no los maltrataron, que no los torturaron, pero sí hubo una detención. Una detención que generó de una u otra manera la imposibilidad de tener el libre tránsito en la zona, de poder reconstruir los hechos, de tomar registro fotográfico. O sea, a mí me parece... Por eso es que, por supuesto, insisto, se encenden las alarmas porque ellos no pudieron comunicarse ni con ustedes, en el caso de Fundarredes, ni con mis colegas con el canal para el cual trabajan. No pudieron comunicarse. Así es, entonces, estamos al frente de una desaparición forzada porque no permitieron la comunicación, pero además fueron sacados del lugar donde estaban, porque, a ver, si no hubo una retención, la pregunta es, ¿por qué razón no les dejan libres en la victoria? ¿Por qué razón utilizan un traslado con ocho vehículos, con toda aquella para la fernaria? Tengo entendido que el argumento es que estaban resguardando sus vidas, Javier. Bueno, y si hay un resguardo de vidas, pregunto, ¿por qué razón no se le garantiza a estos dos periodistas y a estos dos activistas que se comunicaran con su familia? O sea, en la angustia de 24 horas. Claro, totalmente de acuerdo. Y perdón, y perdón, si nada pasó, si todo está bien, si no fue que hubo un maltrato, un daño, ¿por qué razón los equipos telefónicos y los equipos de comunicación, de cámaras y demás que llevaban, ¿por qué fueron sustraídos? ¿por qué fueron robados? ¿No les han sido devueltos? No, 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 no les han sido devueltos y no se los van a devolver, y no se los van a devolver. Entonces, y yo hago esta afirmación de que no se los van a devolver, porque además estos periodistas vuelven a Caracas, y los activistas... No pueden seguir con su trabajo en la zona. Así es, no van a poder volver a hacer, no van a poder desarrollar ese trabajo, ni en este momento, ni lo van a permitir. Es más, yo me atrevería a retar en este momento, yo reto en este momento, a Vladimir Padrino López, que permita que ingrese al sitio una comisión de periodistas independientes con la Cruz Roja Internacional para poder registrar lo que está pasando en la victoria. Porque el problema es que no lo están permitiendo. Entonces, yo hoy reto a Vladimir Padrino López, que dice que lo que estaban eran resguardando, permita que la Cruz Roja entre al sitio y pueda documentar lo que allí está pasando. Porque el problema es la negación, la evasiva, el problema es tapar, ocultar el sol con un dedo. Eso es lo que pretende en este momento. Ahora, Javier, hemos visto que incluso, hablando de Padrino López, el comando, rectifico la Fuerza Armada Bolivariana, pues ha indicado, a través de un informe o de un documento que presentó un comunicado presentado en el día de ayer, que en los hechos recientes ocurridos el pasado 21 de marzo han fallecido 13 personas, de las cuales 9 ellos los consideran como terroristas. ¿Ustedes tienen esta información, Javier? No, nosotros de hecho hemos conocido formalmente de cinco asesinados, de cinco personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente, porque la verdad es que la información que hemos tenido solo es de esta familia que fue literalmente detenida de forma arbitraria, fallanada a su casa, y luego aparecieron asesinados en el despiad. Y precisamente sobre esa masacre, nosotros vamos a seguir reconstruyendo los hechos. Que no crea hoy el régimen que, por no permitir que nosotros estemos en el lugar, tomando el registro fotográfico, los videos y los testimonios de las pocas personas que puedan quedar en la victoria, no crean ellos que nosotros no vamos a poder mostrarle al mundo la verdad de lo que está ocurriendo con estos hechos. Y por eso el hostigamiento. Por eso el hostigamiento contra nuestra organización, por eso el hostigamiento contra nuestros activistas, contra quienes dirigimos la organización, que en las últimas horas ha aumentado, las amenazas y finalmente los ataques que son finalmente... Te iba a preguntar, Javier, ¿no hay temor al respecto de parte de ustedes ante este tipo? Porque ha sido en tu caso la cara de lo que sucede en Apure, porque se han activado en la zona. ¿Hay temor de que pueda ocurrirles algo? O por lo menos algún tipo... Me dices que ha habido amenazas. No sé hasta dónde han llegado esas amenazas. Bueno, en las últimas horas en las redes sociales las amenazas han sido súper evidentes y además temerarias. Yo tengo que decirte, Sergio, que no ha sido mi estilo, pero yo tengo durante mis años de lucha contra la violencia en la frontera y contra la actuación de grupos armados irregulares más de 10 atentados. Los últimos atentados han sido con mi vehículo, estuvieron a punto de sacarme de la vía. Hubo dos hechos, uno en Apure, precisamente que estaba allí haciendo documentación en terreno y otro en la ciudad de San Cristóbal, así como también mi casa, que ha sido hasta hurtada. Han ingresado con un hurto calificado a mi casa, nos han dormido y se han llevado a todos mis equipos. Son cosas que poco escándalo hago, poca visibilidad le doy porque finalmente no es mi estilo, pero tengo más de 10 atentados en este momento y yo hago responsable al Estado. Hay una medida cautelar de protección que otorgó el año pasado la CIDH en el mes de junio. Vamos a tener 12 meses de esta medida y el Estado venezolano frente a esto no ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Hace el día lunes 22 de marzo fue avaliada la Casa Amarilla, que es una casa de propiedad de la familia Pérez Vivas en el Tachi. Es decir, al siguiente día, al siguiente día de estos hechos en Apure que nosotros estuvimos denunciando, esta Casa Amarilla sirve de lugar de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos. Es una casa común, más allá de que sea propiedad del exgobernador del Estado Tachi, y fue avaliada. Nosotros eso lo entendemos como un mensaje de intimidación hacia quienes utilizamos este espacio físico. Por ejemplo, en nuestro caso de Fundarredes, lo hacemos uso para capacitaciones, lo hacemos uso de ello para ruedas de prensa, en algunos casos. Pero bueno, no quiero distraer la atención. Nosotros vamos a seguir documentando. Bueno, claro, me estás respondiendo a mi consulta, porque no sé hasta dónde pueda llegar. ¿Cómo está la situación hoy en Apure, Javier? Conversamos con Javier Tarazona, coordinador de la ONG, director de la ONG Fundarredes. ¿Cómo está la situación hoy? Los combates son diarios, hermano. Nosotros, de hecho, en los próximos minutos vamos a mostrar algunos videos del día de ayer en qué condiciones está la situación de combate. De hecho, hemos logrado recibir incluso de las propias Fuerzas Armadas material audiovisual de cómo está esta situación allí. Y nos han manifestado, en caso de los militares, que la logística está bastante incompleta, digámoslo así. Están teniendo dificultades para el acceso de comida. Para el acceso a alimentos, el sector militar. Y son cosas que nos preocupan, porque ver militares caídos... A mí me duele mucho que los militares venezolanos estén cayendo. Y repudio este hecho, Sergio. Yo repudio que los militares venezolanos estén cayendo en medio de esta confrontación. Y lo más terrible de todo es que, mientras los militares venezolanos son usados como carne y cañón, en ir a la frontera, a tratar de minimizar una fracción de la FARC, es decir, un grupito de la FARC, en Miraflores se sienta Iván Márquez, Santrich, Timotchenko, tal como lo ha dicho el propio Nicolás Maduro. Palabras de Nicolás Maduro. Entonces, y obviamente, que nosotros tenemos las evidencias de ello, ¿no? Uno dice, por ejemplo, el Hotel Alba Caracas, que es centro de encuentro de la guerrilla, de militares rusos, de militares chinos, de la plebe cubana que dirige muchas operaciones en territorio venezolano. Yo me pregunto, ¿eso es soberanía? ¿Eso es soberanía? Aquí en Venezuela se dice que nosotros tenemos soberanía. Y la demostración, por ejemplo, la semana pasada, en la fría, Estado Táchira, en las comunidades de las minas, nosotros mostramos las fotografías de cómo la guerrilla del ELN patrulla, patrulla las calles de esta comunidad. De hecho, nosotros subimos hace como dos días a nuestras redes sociales un video donde una diputada, creo que es, es una activista del PSUV en el Táchira, manifiesta un agradecimiento hacia Freddy Bernal por la asignación de una máquina para limpiar una carretera y al lado de ella está un miembro del ELN encapuchado. Encapuchado hay policía nacional, o sea, esto es el cinismo entero. Pero es que esto no es nuevo. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, como la alcaldía de Catatumbo en el estado de Zulia, y te puedo mostrar la fotografía, como el comandante Eliezer, jefe del ELN, se reúne con el alcalde. Es decir, es un actor clave de la sociedad y no es clandestino, es público y notorio. Y Catatumbo es un pueblo que está lleno de minas antipersonales, está controlado por el ELI y también una fracción de la FARC. Y quiero anunciarte algo, Sergio, que es importante. Esto creo que es sumamente importante y creo que tiene que ver con lo que me preguntas. ¿Cómo ves el asunto? Yo veo con mucha preocupación, Sergio, que este conflicto va a avanzar y va a avanzar bueno, con lo que... Sí, yo lamento muchísimo y obviamente que rechazo. Yo le pido a Dios que esto pueda acabarse hoy mismo, pero, por ejemplo, tenemos información por parte de activistas de Apure donde les han culminado a retirarse, por ejemplo, en el kilómetro 30, en el sector Tres Esquinas, pero hay una movilización en las últimas jornadas. Es decir, el día de ayer se movilizó el Frente 28 de la FARC. Es otro frente que pertenece al bloque de Gentil Duarte. Pareciera entonces que se refuerzan estos terroristas en la zona, que llegan otros a ayudar, a cooperar en este combate constante y eso es lamentable para nosotros porque esto va a generar más pérdidas humanas y esto va a generar, sin duda alguna... Y más desplazamiento, además. Desplazamiento, por supuesto que sí. Entonces, esto nos angustia muchísimo. Nosotros vamos a seguir monitoreando, sin duda alguna. Seguimos pidiendo la presencia, seguimos pidiendo la presencia del Comité Internacional de Cruz Roja. Nos angustia las condiciones de los que están allí. Nos angustia el desplazamiento. Lo que está viviendo la población... Nosotros intentamos contactar a la Cruz Roja. No nos ha sido fácil. Nos dijeron que era factible, al final no pudimos tener ese contacto o no pudimos hacer el contacto para hoy, pero intentamos conversar con la Cruz Roja. Queremos saber si ha habido alguna respuesta por parte de la misión de observación de la ONU que está en Venezuela. Javier, a ver si... La misión, los representantes de la oficina de la alta comisionada han estado en contacto con nosotros diariamente. Diariamente yo allí... O sea, que está el tanto de lo que está pasando. Totalmente. De hecho, nosotros esta semana hemos tenido, hemos logrado con ellos por lo menos unas tres reuniones formales. Cuando digo tres reuniones son reuniones extensas de trabajo entregando datos. Estamos preocupados con familias desaparecidas hay personas desaparecidas y yo mañana con el favor de Dios voy a hacer un balance voy a hacer un en vivo a través de nuestras redes sociales presentando un balance de los desaparecidos con los nombres de estas personas un poco la situación de desplazamiento mañana con el favor de Dios sábado a eso de las 11 de la mañana vamos a publicar esta información que consideramos que es importante poder compartirla con la opinión pública pero además esta oficina ha estado minuto a minuto enterada de lo que viene ocurriendo en su totalidad conoce de todo del hostigamiento hacia nosotros de las denuncias que hemos hecho ante el Estado porque quiero decir que nuestra acción no solo ha quedado en la visibilidad que le podemos dar a través de cualquier plataforma de cualquier medio de comunicación social por el contrario el Estado venezolano tiene conocimiento hemos consignado formalmente las denuncias que se requieren para que el Estado dé respuesta eso es bien importante que lo dejemos claro desde Fundarred africano bien sentado para que vaya para mostrar pruebas en todo caso por supuesto que sí entonces bueno y también hemos tenido contacto con la misión de determinación de hechos quiero decirte que nosotros estamos preocupados con dos hechos que son obviamente tres elementos que son los más firmes uno la desaparición de personas que están en desarrollo es lamentable que solo hayan liberado por ejemplo a nuestros dos activistas y a los dos periodistas por la visibilidad y el costo político pero hay personas campesinos que están desaparecidos te quiero colocar un ejemplo hay un ciudadano que es un miembro de protección civil ok en la victoria miembro de protección civil es funcionario de protección civil es incluso bombero voluntario y este ciudadano está detenido está detenido y es de esa lista que presenta Vladimir Padrino López como subversivo ¿por qué detenido? esa es una cosa que tiene que explicar el Estado que tiene que explicar estos sujetos que ostentan el poder en Venezuela y que expresan totalitarismo y arbitrariedad a través de este tipo de cosas hablabas ayer de más de 6 mil o antes de ayer más de 6 mil desplazados esta cifra ha aumentado me imagino sí y esto es importante decir lo siguiente los desplazados Sergio no solo son los que llegan a Arauquita hay muchas personas que llegan a Arauquita y simplemente pues se desplazan hacia otros lugares como Saravena como Arauca es decir no todas las personas están llegando a Arauquita de hecho he logrado conversar con incluso periodistas colombianos que me manifiestan que estas carpas que han utilizado de albergue o que se muestran a la opinión pública no están siendo utilizadas porque estos son lugares que se encharcan o se 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 enlagunan como decimos aquí en los Andes se llenan de agua y pues no son utilizados realmente aunque están dispuestos allí para poder ofrecer una atención primaria a los refugiados pero esa es una segunda situación que nos alarma y nos preocupa el tema del refugio de los desplazados las condiciones que ellos están teniendo allí hay mujeres en lactancia hay mujeres embarazadas hay personas de la tercera edad hay niños son son situaciones realmente bastante sensibles y allí entiendo que la capacidad de respuesta del Estado colombiano pues ha sido superada y es importante pedirle a la comunidad internacional que pueda velar por las condiciones mínimas que deben tener estos resultados bueno agradecido Javier por este contacto y por permitirme conversar contigo lamentablemente es una situación muy difícil y que todavía está caliente pues esta situación aunque han asegurado de parte de la administración de Maduro que esta gente regresando a su localidad a sus casas en la victoria pues me manifiesta que no es así pero es todo lo contrario o si regresan pues terminan digamos bajo otras circunstancias hay condiciones hay condiciones muy complicadas luego tendremos la oportunidad de denunciar cosas que estamos registrando y que forman parte de la extensión del conflicto este conflicto va a estar más prolongado lamentable y tristemente así es así es gracias a Javier esta zona y doctor de casos Javier es que ajá se prolonga pero y cómo mantienen bueno lo hablábamos la otra vez pero cómo se mantienen a estas personas que están desplazadas en Colombia el gobierno colombiano puede responder ante todo esto es difícil es un poco lo que he tratado de compartir y que hay un alemán que ha analizado mucho Venezuela y habla de la guerra híbrida George esto es reflejo solo es una característica de la guerra híbrida con esto y cierro con esto el ejército de liberación nacional está del otro lado en este momento vigilando muy bien lo que está pasando en las personas refugiadas el régimen tiene conocimiento de absolutamente todo lo que pasa en Aronquita de hecho controla con inteligencia lo que allí está pasando y por eso digo que el conflicto va a crecer porque el problema es la disputa de lo de lo ilegal y allí está complicado el asunto gracias Javier Javier está la zona es director un abrazo hermano gracias y seguimos en contacto nos toca hacer la pausa y en breve seguimos gracias gracias y